Este es Canal Capital. Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate, las entrevistas de fondo en el Canal Capital. Transmitimos en vivo y en directo a esta hora por señal abierta, plataformas digitales. Entonces, saludamos a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en varias ciudades del país donde nos sintonizan y fuera de Colombia, donde también, por fortuna, tenemos audiencia. Esta noche vamos a hablar con la directora de la UAES, Beatriz Elena Cárdenas, para analizar cómo fue el primer día del nuevo modelo de aseo en la ciudad. Se superó por completo en un 100% la emergencia, fruto de unos saboteos que hubo por parte de los trabajadores de la empresa Aguas de Bogotá. Y hoy Bogotá estrenó esquema de aseo y el reporte que se tiene, Erika Fontalbo, buenas noches, es que el sistema arrancó con pie derecho. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Gracias por estar una vez más con nosotros. Son las 8 y 36 de la noche y ya se completan en este momento más de 20 horas y media de operación de esos nuevos prestadores del servicio que durante los próximos 8 años van a estar familiarizándose de manera permanente con los bogotanos, recogiendo sus desechos, limpiando sus calles, sus pontes, todas las labores de barrido. Y por supuesto, adelantando ese tema que es tan importante que es el de reciclaje, posteriormente con la puesta en marcha de los contenedores. Es un proceso verdaderamente ambicioso el que ha comenzado la ciudad de Bogotá en el día de hoy con esos nuevos prestadores del servicio. ¿Qué es lo que debemos esperar los habitantes de la capital del país de todo lo que van a ofrecer a partir de hoy? También es un punto muy importante que trataremos precisamente con la directora de la OAS luego de esa crisis de las basuras que se superó finalmente a pesar de tantas situaciones que merecen ser investigadas. Así es. Hay muchos hechos que definitivamente pasaron de castaño oscuro y que pusieron en evidencia manos criminales, incluso en el interior de la propia empresa Aguas de Bogotá, cuando los trabajadores sabotearon, vandalizaron los camiones, lo que originó buena parte de toda esta crisis. Doctora Beatriz Elena Cárdenas, bienvenida a Canal Capital, Aopina Bogotá. Buenas noches. Buenas noches, Yesid. Erika, muchísimas gracias por este espacio. Es importante explicarle a los bogotanos qué se espera de este nuevo esquema de aseo, qué nos espera para estos ocho años a los bogotanos, un tema importante en la recolección, en el reciclaje, aprovechamiento y en relleno sanitario. Bueno, ¿cómo les fue hoy en el debut, en el estreno de este nuevo modelo de aseo? A esta hora, ¿qué balance hace del primer día? Bueno, hoy nos fue muy bien. Tenemos tres prestadores entrantes nuevos que nunca habían estado en la ciudad. Ellos un poco impactados porque no creíamos, cuando ya licitamos todo este esquema, que íbamos a tener esta emergencia que se dio en esta magnitud. Previamos algunos efectos de los trabajadores de Aguas de Bogotá, pero no el tema de vandalización de los vehículos. Lo que ocasionó esta emergencia sanitaria fue grave para los bogotanos, digamos, no es grave para una empresa, aunque tiene sus implicaciones, pero para los bogotanos porque sufrimos realmente una crisis. Los prestadores nuevos como Bogotá Limpia, Área Limpia y Promoambiental, que tienen localidades importantes como en Gatibay, Barrios Unidos, que es de Bogotá Limpia. Promoambiental, que tiene unas localidades importantes porque va desde Usme, Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, no, Teusaquillo, Candelaria, El Centro, Santa Fe, pues impactados porque sobre todo en Engativá, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos para superar esta crisis, todavía teníamos unos puntos críticos. Pero un parte de tranquilidad lo hemos logrado, lo vamos a seguir logrando. A pesar de que superamos una crisis tan grande en estos 11 días, los prestadores hoy sintieron qué es esa Bogotá, qué son esos residuos que los bogotanos sacamos, qué no es reciclar en Bogotá, que fue lo que vimos en esta crisis. Logramos atender el 100% de la ciudad, nos falta bastante en barrido de la ciudad, en lavado, sobre todo en esas zonas donde estaba el residuo acumulado, pues quedó ahí el olor, entonces tenemos que lavar. Y yo creo que esta noche, entre esta noche y mañana, vamos a tener en varias localidades un lavado importante y un barrido importante. Directora, ¿cuáles fueron las labores que concentraron la atención de los nuevos operadores, de los nuevos prestadores, teniendo en cuenta la situación por la que había atravesado la ciudad durante los últimos 10, 11 días de emergencia sanitaria y ambiental? ¿Cuál fue la indicación que ellos recibieron para que finalmente quedara superada esa situación? Bueno, este esquema de aseo para los prestadores nuevos y los que estaban aquí como LIMI Ciudad Limpia, la instrucción fue clara, teníamos que recoger todo el residuo, teníamos que pasar en nuestras frecuencias, en las rutas que teníamos establecidos, pero adicional era un repaso, un repaso sobre todas las zonas. Desafortunadamente en algunas, como en Gativá y Barrios Unidos, no alcanzamos a hacer repaso. Esta noche, otra vez, reforzamos los esfuerzos en Gativá, tres puntos críticos importantes que habían, los hemos, estamos levantando ahorita los últimos. Esa instrucción era, utilicen la flota normalmente en su hace, pero también incorpore la flota de respaldo que debe tener obligatoriamente cada prestador. Tienen entre 15, algunos 10 vehículos adicionales, otros 15, otros 20, pónganlos a trabajar. Hoy tuvimos toda la flota por fuera, trabajando en todo Bogotá. Bueno, para entender cómo Bogotá llegó a este nuevo modelo de aseo luego de decisiones que se tomaron en la pasada administración, multas que terminó pagando la alcaldía, pronunciamientos de los órganos de justicia, María Alejandra Manrique, en el siguiente informe, hace un resumen para entender el contexto del problema de las basuras en Bogotá. Cada día Bogotá produce más de 6 mil toneladas de basura. Los esquemas de aseo deben garantizar la prestación del servicio a través de sus operadores. De no hacerlo en un lapso de 24 horas o más, el caos se tomaría a la ciudad. Así ocurrió durante tres días en diciembre del 2012, cuando el entonces alcalde Gustavo Petro cambió el esquema de aseo del sector privado al público, donde también incluyó a los recicladores. Desafortunadamente, la administración se precipitó al hacer el cambio, o sea, simplemente decidió de un día para otro decirle, ustedes ya no van, y ahora va la ciudad, y la ciudad no estaba preparada para prestar el servicio. En aquel entonces, el esquema quedó conformado por el acueducto y su filial Aguas de Bogotá, quienes quedaron encargados de cubrir 12 localidades de la ciudad, el restante quedó en manos de empresas privadas. Unas decisiones que fueron posteriormente declaradas por los jueces de la República como ilegales, e incluso teniendo órdenes de la Superintendencia de Industria y Comercio, que ordenó al distrito a cambiar el esquema de aseo para cumplir con la ley, que incluso generó multas alrededor de los 100 mil millones de pesos contra todos los bogotanos. En la actual administración, el alcalde Enrique Peñalosa, cumpliendo lo ordenado por la Corte Constitucional, abrió la licitación para escoger el nuevo esquema. Básicamente, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos inició un concurso de méritos en el marco de la Ley 80 del 93 y la 1150 del 2007. El pasado mes de septiembre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca inhabilitó al acueducto de Bogotá por modificar sus estatus sin previa consulta al Consejo para prestar este servicio. Al quedarse sin ese respaldo, Aguas de Bogotá no logró obtener ninguna póliza aseguradora, un requisito para la licitación, razón por la cual salieron 3.200 trabajadores. Nosotros hubiéramos querido que en masa, grandes cantidades de los empleados de Aguas Bogotá se vincularan con nuestra empresa y las otras empresas prestadoras que entran a Bogotá. Desafortunadamente, como es conocido por la opinión, no ha sido fácil, no han querido viabilizar esa contratación. Hoy arrancó el nuevo esquema de aseo que estará operado por empresas como Promoambiental que cubrirá Usaquén, Chapinero, Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz. Limpieza Metropolitana que cubrirá Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Bosa, Rafael Uribe, Antonio Nariño, Mártires, Puente Aranda, Teusaquillo. Ciudad Limpia operará en Kennedy y Fontibón. Promesas de ESP, Futura Bogotá Limpia, Engativay, Barrios Unidos. Promesas de Sociedad Futura, Área Limpia, SUA. El valor total aproximado por los ocho años asciende a algo más de 100 mil millones de pesos. Es un solo interventor para las cinco áreas de servicio exclusivo. Con la implementación, los ciudadanos ahorrarán hasta el 10% en la tarifa del servicio. Esa disminución se debe estar empezando a notar sobre el mes de mayo del presente año. Bajo este nuevo modelo, los hogares bogotanos también deberán reciclar y los nuevos operadores tendrán que garantizar la renovación completa de la flota, botes de basura públicos, limpieza de grafitis y desmonte de publicidad ilegal. Directora, esas son las nuevas obligaciones de los operadores, de los prestadores en todas las zonas de Bogotá. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que le pueden exigir los ciudadanos a sus nuevos prestadores del servicio de aseo en la capital? Bueno, muy importante, nosotros le exigimos a estos prestadores que debíamos recoger, aparte de los residuos normales que producen los bogotanos, nos deben ayudar en el levantamiento de cambuches, nos deben ayudar a recoger los neumáticos fuera de uso, pintar grafitis que no son artísticos, vamos a levantar pendones, un tema fenomenal y son las canecas de Bogotá. Bogotá tiene unas canecas de hace más de 20 años, no se compadecen con las necesidades que tenemos en la ciudad y lo que les estamos exigiendo es, las canecas que deben poner en los, por ejemplo, en la Candelaria, deben ser especiales. Es un sector turístico, es un sector de restaurantes, es un sector histórico y cultural, que es muy diferente a las canecas que van a ir a Ciudad Bolívar, que van a ir a Suba, a Chapinero, en las zonas, por ejemplo, donde hay muchos centros comerciales, restaurantes como la zona G, la zona T, la 93, la zona Rosa, necesitamos canecas especiales. ¿Y eso cuándo se va a producir? Bueno, nosotros estamos ya con el alcalde Peñalosa revisando los diseños de canecas que necesitamos y otros aspectos fundamentales de ubicación. Paulatinamente vamos cambiando más de 20 mil canecas que hay en la ciudad. El tema del levantamiento de llantas, cambuches, pendones, la pintura de grafitis, desde ya, nosotros ya estamos priorizando las zonas donde nos deben ayudar estos prestadores para estas actividades. Hay un tema importante y es con Ángeles Azules, que están por todas las calles de Bogotá, diciéndole a los habitantes de la calle que tenemos sitios donde ellos pueden ir a comer, a bañarse, donde ellos pueden volver a ser otras personas, nuestros prestadores nos van a acompañar también en estas labores. Bueno, Erika, para que la gente se empiece a familiarizar con el nuevo modelo de asedio en Bogotá, vamos a mirar acá en nuestro monitor, doctora Beatriz, las áreas en que quedó dividida la ciudad para este nuevo modelo y cuáles son las empresas que van a responder por ello. Entonces, esta es la zona 1, por llamarlo de alguna manera, que corresponde a la empresa Promo Ambiental. Van a responder por las localidades de Sumapaz, que es la localidad rural de la ciudad, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, La Candelaria, el Centro Histórico, Chapinero y Usaquén. Es decir, todo el borde oriental, incluido el suroriente y fuera de Bogotá, la zona rural de la ciudad. Bueno, vamos ahora con la zona. Yo tengo una, antes de que entremos a la siguiente zona, frente a esta labor que va a desarrollar Promo Ambiental, Yesid, teniendo en cuenta que tenemos Sumapaz y Usme, que tienen buena parte de zonas rurales y que evidentemente tienen una consideración especial. ¿Cuáles son las instrucciones que se les da puntualmente a este operador? Porque es distinto recoger la basura en Sumapaz que recogerla en Usaquén. Claro, Sumapaz tiene un componente importante y es que todo Sumapaz es un parque nacional natural, donde el prestador, que es Promo Ambiental, no puede entrar a hacer intervenciones como lo haría en Chapinero, en San Cristóbal y en Usaquén. Allí solo vamos a hacer la recolección y el transporte. No podemos intervenir el arbolado de este parque, no podemos cortar el césped de este parque, no vamos a hacer ni intervenciones ni obras, está totalmente prohibido. Vamos a ayudar a mitigar ese impacto que los residuos producen en la localidad de Sumapaz por su componente ambiental. En las otras, como Usme, que tiene un componente muchísimo menor, no es un parque nacional natural, pues ahí sí intervenimos. Vamos a intervenir todo, corte de césped, poda de árboles, recolección, el transporte, el barrido, el lavado, igual que en el resto de localidades. Bueno, sigamos ahora con la zona número 2, ahí está, perfecto, le corresponde a la empresa Lime. Tiene Ciudad Bolívar, Bosa, Tujuelito, Rafael Uribe, Antonio Nariño, Los Mártires, Teusaquillo y Puente Aranda. En esta zona, doctor Beatriz, ¿cuál es la recomendación especial para el operador? Aquí tenemos un tema importante y es que cada localidad tiene una producción de residuos diferente. Por ejemplo, Ciudad Bolívar, aquí la producción de residuos en su mayor porcentaje, en un 80%, son orgánicos. Diferente a lo que puede pasar en Rafael Uribe, en Puente Aranda, la zona industrial, donde la producción de residuos orgánicos es menor, pero muchísimo más alta la producción de material aprovechable, como el cartón, el papel, el PET, por ejemplo, el hierro. Allí los operadores deben, este operador específicamente, debe el material aprovechable garantizárselo al reciclador. El rechazo sí se lo tienen que llevar, pero el aprovechable se lo garantizamos al reciclador. Entonces, sigamos, Erika, viendo los mapas para que la gente se empiece a familiarizar con las empresas que a partir de hoy están prestando el servicio de aseo en la ciudad. Zona 3, Ciudad Limpia, bueno, Kennedy, que es una ciudad completa. Total. Y Fontibón, que son dos zonas muy grandes. A Fontibón le corresponde al aeropuerto, la zona del aeropuerto. En esta zona tan amplia de la ciudad, ¿cuál es la recomendación principal? La empresa se llama Ciudad Limpia. Ciudad Limpia. Ciudad Limpia, afortunadamente, alguna vez, bueno, ya lleva desde 1998 en Bogotá, ¿sí? Lleva muchísimo tiempo prestando el servicio de aseo en la ciudad. Esta es una de las que repite. Sí, esta es la que repite con Lime. Ellos ya conocen esta dinámica y saben que aquí, por el tema del aeropuerto, también por la parte residencial que hay, un poco comercial, bueno, un poco es mucho. Aquí lo que tienen que hacer es la recolección, barrido constante, barrido constante. Vamos a poner contenedores, porque las zonas industriales y comerciales ameritan mucho contenedor. Lavado también, toda la calle 26, mantenerla, la vía hacia el aeropuerto, mantenerla. Importantísimo, los horarios de esta y de todas se mantienen hoy. Ah, bueno, eso es importante. No hay cambio en los horarios. No hay cambio en los horarios, por ahora vamos a continuar. La gente puede seguir en las unidades residenciales, en las casas, pueden seguir sacando la basura en las horas que venían haciéndolo, en los días que venían haciéndolo. No hay cambios en ese sentido. No hay cambios por ahora. Lo que ellos logren cambiar, que es muy poco, yo creo que entre el 8 y el 10%, con anticipación se lo dirán a los usuarios, para que ellos tengan en sus casas esa frecuencia y horario y puedan sacar el resto. Sigamos, que nos faltan dos mapas. Ahí está la zona 4, en Gativá y Barrios Unidos. Y que había presentado los mayores problemas, precisamente, directora. Ahora, en esta crisis de basuras, muchas personas se quejaban que todavía hoy las calles estaban llenas de basura, llenas de residuos, entre otras cosas, porque a pesar de que los camiones pasaron ayer, y eso hay que verdaderamente precisarlo y decir, los camiones pasaron ayer, recogieron las basuras, hubo gente que sacó la basura anoche, lo cual resulta bastante insensato, y se pone uno a pensar verdaderamente cuáles son algunos intereses que manejan algunas personas en esas zonas. ¿A qué intereses responden? Desafortunadamente, lo que es en Gativá, específicamente, aunque Barrios Unidos también tiene un componente importante de puntos críticos, pero en Gativá sí se pasó, se pasó la semana pasada, anoche se hizo un repaso también por parte de Aguas de Bogotá y al finalizar su contrato, pero los ciudadanos aquí, sobre todo en Gativá, decidieron que iban a sacar toda la basura que tenían y la empezaron a sacar entre anoche y esta mañana. O sea, generamos más puntos críticos los bogotanos aquí en Gativá, a pesar de todo el esfuerzo que hicimos para recoger el residuo. Uno aquí piensa, o los bogotanos somos muy indisciplinados, o detrás de esto hay algo que no es indisciplinado. Ambas cosas. Hay una falta de cultura ciudadana, directora, y también en esta crisis de las basuras, quedó en evidencia que había intereses de saboteo claros, hubo videos donde se demostró cómo pinchaban vehículos para evitar que salieran a recoger las basuras. Bueno, vamos con el último mapa, que es la zona de Suba, es otra ciudad completa, área limpia. Suba es una localidad muy diferente, muy diversa en sí misma, tiene una zona casi que rural, otra zona urbana, una zona que está pegada hacia los cerros del occidente. ¿En esta localidad qué se va a hacer? Esta localidad tiene una particularidad y es que tiene estrato bajo, mucho estrato bajo, poco estrato alto, y lo que pasa aquí es que aquí necesitamos hacer un balance entre subsidios y contribuciones, porque los estratos bajos al ser su mayoría, pues hay que subsidiarlos y el estrato alto y el industrial y comercial no lo subsidian. Mucho residuo orgánico, mucho residuo orgánico, no tanto como en Ciudad Bolívar, pero aquí también se producen en esta área, producen también mucho papel, mucho cartón, mucho PET, mucho vidrio. Y Copor también producen muchísimo, ya que les veo ahí la foto. Totalmente le decimos a área limpia que debe mantenerla limpia, aseada. Es uno de los componentes de esta licitación, mantener el área limpia. ¿Esto qué significa? Que si tienen que barrer más frecuencias, deben poner, si quieren limpiar y recoger más frecuencias, frecuencias adicionales a las normales. Su composición geográfica es impresionante, hay parte plana, pero también es la montaña donde bajamos y encontramos unas zonas de estrato alto importantes hacia el cerro y bajamos y es el estrato bajo. Entonces, esta diferencia hace que el operador tenga que tener mayores esfuerzos, tener vehículos especiales para poder acceder hacia el lado del cerro, de la montaña y después bajar y recoger muy densa esta localidad, demasiado densa. Entonces, el esfuerzo va a ser mucho mayor. Director, hay un punto clave que veíamos hace un momento, Yesid, y lo hemos mencionado, pero vale la pena profundizar. El tema de reciclaje. Es que no podemos seguir siendo indisciplinados, no podemos seguir haciéndonos los de la vista gorda o los de los oídos sordos frente al tema de reciclar en Bogotá. La disposición de los residuos tiene que hacerse ahora sí, con absoluta pedagogía, con las bolsas negras, con las bolsas blancas. ¿Esto cómo va a funcionar? Bueno, les hemos dicho a los bogotanos desde el año 2016 que aquí hay que separar el residuo desde el origen. Esto es desde nuestros apartamentos, las casas, las oficinas. En Bogotá, aparte de todas las oficinas del distrito, tenemos todas las entidades del Estado, todos los ministerios, las unidades administrativas, los departamentos. Necesitamos que ellos nos ayuden. Las oficinas deben separar, producen mucho papel, mucho PET, mucho cartón. Hay que separarlo bien. ¿Por qué? Porque es que los recicladores les estamos garantizando el acceso al material. Pero, ¿cómo se lo garantizamos? Si separamos. Ellos ya no pueden seguir escarbando en las bolsas a ver qué encuentran, que los beneficien a ellos para ir y vender el material. Si nosotros separamos desde el hogar, la industria, la oficina, y lo incorporamos ese material en una bolsa blanca, para el reciclador va a ser muy fácil llevarse su bolsa blanca y dejarla negra, porque sabe que en la negra no va a tener material aprovechable. Es una forma de que el reciclador acceda a este material. ¿Qué queremos en el distrito? Y son unos decretos que vamos a expedir pronto con nuestro alcalde, y es decirle a los bogotanos cómo separar, dónde separar, dónde meter ese residuo aprovechable y el no aprovechable, pero también es, si yo no separo, si yo no reciclo, me van a multar, me van a sancionar. Aquí viene ese tema importante. Claro, esos decretos que se van a expedir prontamente, como usted lo señala, directora, ¿qué contemplan en el caso del reciclaje? Es que hemos visto, Erika, en la flota que empezó a rodar hoy en Bogotá, unos mensajes de usar bolsa blanca. Se ve en los camiones ese mensaje al uso de esta bolsa blanca, que usted bien sabe, directora, se ha venido intentando en los últimos años en Bogotá de invitar al reciclaje, y el mensaje no ha calado en la gente, muy pocas personas reciclan, pero usted habla de unos decretos que podría llegar a imponerle multas. Y unas multas, unas multas que podría ser más guantes. El que no recicla en Bogotá, ¿cuánto va a tener que pagar de multa? Aquí hay dos componentes. Código Nacional de Policía, que establece una serie de multas desde un comparendo pedagógico hasta una multa económica. ¿Por qué? Si el usuario no saca en el horario en que está establecido por el prestador, va a tener multas hasta de 700 mil pesos por no sacar su residuo en el horario que es. Si el usuario no se para en su casa, ni presenta el material aprovechable aparte, también va a tener multas por el Código de Policía. Si el residuo está mal presentado en la vía, también. Esto es lo que nos da el Código de Policía. En lo que estamos estructurando desde la alcaldía, pues primero, Yesid y Erika, hay que enseñarle al bogotano cómo separar. Porque es que uno no le puede exigir al bogotano separe si no le dice cómo separar. Hay que hacer mucha pedagogía. Claro, cultura ciudadana, mucha campaña de cultura ciudadana. ¿Y eso va a estar a cargo del distrito o de los operadores? De los dos. Aquí hay, de tres entes aquí tenemos, nuevos prestadores tienen un componente tarifario donde dice campañas de cultura ciudadana. Vamos a aprovechar ese componente. Recicladores. Acuérdense que el reciclador se le paga en la tarifa un componente por aprovechamiento. Ese componente tiene un ítem pequeño que es cultura ciudadana. Más lo que el distrito quiere sacar de cultura ciudadana. Vamos a unir todos esos esfuerzos y el distrito va a sacar con estos dos, que son prestadores y recicladores, una sola campaña. Porque no le podemos decir al prestador del AC1, que es promoambiental, una campaña a ellos, otra campaña en suba, otra campaña en negativa. No, no funciona. No funciona porque el bogotano debe... Con distintos mensajes. Exacto, debe ser un único mensaje de cómo se hace, por qué se debe hacer, y si no lo hago, ¿qué me va a pasar? Vamos a mirar esa posibilidad de también imponer multa pecuniaria en estos decretos a los bogotanos que no nos presenten sus residuos como este. Es decir, que una persona, una familia o un comercio que incumpla este tema del reciclaje o de la correcta disposición de los residuos, ¿podría ser multado dos veces por el distrito y por el código de policía? Claro, pero depende la multa. No podemos repetir, eso es como que a uno no lo pueden juzgar por el mismo delito dos veces. Entonces, si ya está en el código de policía unas multas y unas sanciones, no las vamos a tener en el decreto distrital, sino que se cumplen en el código de policía. Y en el decreto distrital, aquello que no se ha contemplado a nivel nacional, ¿qué le sirve a Bogotá? Porque es que Bogotá es muy peculiar. Bogotá es una ciudad particular, es diferente a Medellín, a Bucaramanga, a Yumbo, a Pereira. Aquí tenemos particularidades importantes. Primero, la mayor cantidad de población en el país está en Bogotá. Segundo, la mayor cantidad de industria está en Bogotá. Tercero, la mayor cantidad de entidades públicas está en la ciudad. Entonces, hay particularidades que debemos tener en cuenta para esto. Para administrar este tema. Así es. Directora, luego de la polémica que hubo con los antiguos trabajadores de aguas de Bogotá, los sindicatos y demás, a la fecha, ¿cuántos de esos extrabajadores se han logrado vincular a los operadores privados? Y la pregunta es si todavía hay chance para muchos de ellos que pueden estar viéndola en estos momentos. Claro. Al día de ayer teníamos 1,250 trabajadores de aguas de Bogotá con estos cinco prestadores. La mayor cantidad de trabajadores están en la empresa Promo Ambiental. Es el AC que va desde Ciudad Bolívar hasta arriba. Requieren mucho personal. Requieren mucho personal. Mano de obra calificada como corte de césped, poda de árbol, lavado, barrido y también los que cogen la bolsa y la incorporan en los camiones. Ellos han, yo creo que en un 30% de esos trabajadores de aguas de Bogotá los tiene Promo Ambiental. siguen contratando. Y si nos están escuchando esos trabajadores, lleven sus hojas de vida a estas empresas. Estas empresas los van a contratar, necesitan esta mano de obra calificada, es importante que vayan, necesitan trabajo y hay trabajo para ellos. ¿Qué va a pasar, directora, con el tema de los camiones? Porque hay algunos que están estrenando camiones, ya estos amigables con el medio ambiente, con tecnología Euro 5, si no estoy mal, pero hay otros que hemos visto con los camiones antiguos y demás. Sí, hay una transición de seis meses, le he leído a la directora. ¿Cómo se va a llevar a cabo ese periodo de transición? Hoy estos nuevos prestadores del servicio están operando con qué camiones. ¿Esos son los camiones de aguas de Bogotá? Bueno, ellos tienen dos tipos de flotilla. Aquí lo dijimos en la licitación, ustedes tienen seis meses de transición para traernos todos los camiones compactadores y lo que les estamos requiriendo en el pliego, seis meses a partir de la firma del acta de inicio, o sea, a partir de hoy. O sea, el 12 de agosto ya debemos tener los vehículos cero kilómetros, con norma Euro 5, que son amigables con el medio ambiente. ¿Qué les facilitamos a ellos para entrar en operación hoy? Que pudieran alquilar vehículos, ¿sí? No necesitaban tener ahorita vehículos nuevos. ¿Qué hicieron? Pues trajeron vehículos alquilados de otras empresas, los acondicionaron, los arreglaron. ¿Qué nos está pasando? Hay algunos que un poco antes de adjudicar la licitación ya habían hecho compromisos con las empresas que fabricaban camiones compactadores. Lograron traer camiones compactadores nuevos, cero kilómetros, un porcentaje muy pequeño, pero que en Bogotá en UNASE que va a utilizar 46 camiones tengan 11, a hoy nuevos, es buenísimo para la ciudad, menos contaminación. Ya entre julio y agosto veremos toda la flotilla, toda la flotilla nueva, cero kilómetros en Bogotá. Bueno, es muy importante, sobre todo por el tema de contaminación, que sin lugar a dudas va a generar un impacto muy positivo en Bogotá. Así es. El tema de los recicladores, ¿quién se va a encargar de pagarles a ellos? ¿Cómo va a ser ahora el procedimiento? A ellos les venía pagando el distrito en el antiguo esquema, en el caso del operador de aguas de Bogotá, que era una filial del acueducto. En el modelo nuevo, los recicladores, ¿cómo van a ser remunerados? Bueno, ¿esto cómo funcionaba? En el 2012 los recicladores les pagaba directamente el distrito por la actividad que ellos estaban haciendo de aprovechamiento. La Corte Constitucional le dijo a la Comisión de Regulación de Agua que incluyera en la tarifa un componente de aprovechamiento. Efectivamente fue incluido y a partir del año 2016, a mitad del año 2016, ya todos nosotros como usuarios estamos pagando ese componente de aprovechamiento que va para los recicladores. ¿Qué nos dijo la regulación y qué nos dijo un decreto nacional expedido por el Ministerio de Vivienda, el 596 de 2016? Esta actividad de aprovechamiento se le remunera al reciclador, pero quien recaude el valor de la tarifa es el prestador de aseo. Entonces el prestador de aseo es el que le debe pagar directamente al reciclador, porque el reciclador debe formalizarse, debe estar inscrito ante la Superintendencia de Servicios Públicos, debe registrar la cantidad de toneladas que ha recogido diariamente y en el mes, se hacen comités de conciliación con los prestadores y se les consigna por parte del prestador al reciclador o a la organización de recicladores el valor mensual por las toneladas aprovechadas. Hoy sigue igual, los cinco prestadores tienen que pagarle al reciclador, tienen que revisar en el Sistema Único de Información de la Superintendencia qué organización es, cuántas toneladas registró y ahí ya hacen el cruce de cuentas y cada prestador le consigna la organización de recicladores. ¿Y quién va a verificar que esos pagos se estén cumpliendo, se estén ejecutando de la mejor manera los compromisos adquiridos con la población recicladora para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte y garantizar la protección de estas personas? Vamos a tenerlo desde dos frentes. Esta labor le corresponde netamente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pero nosotros con la interventoría que contratamos en días pasados también dejamos la interventoría de aseo que va para los cinco operadores. Aquí dejamos que ellos también debían vigilar eso, que se le estuviera pagando al reciclador lo que efectivamente estaba pesando, lo que estaba reportando en el SUI y nos informar a nosotros. Eso es un control adicional. Claro, porque aquí hay un tema en que nosotros debemos colaborarle a la Superintendencia con el tema de cuántas organizaciones de recicladores tenemos, quiénes realmente están inscritos, porque desde la UADES manejamos el censo de recicladores, les ayudamos en el tema de formalización. Entonces, esto va a permitir que haya una buena interlocución entre los cinco prestadores y las organizaciones de recicladores y que le pagamos lo que realmente debe ser. Bueno, la ciudad en los últimos años, bueno, de hace 20 años, ha experimentado cambios en el modelo de aseo. Hubo una época, directora, en la que la ciudad tenía una empresa distrital, la famosa EDIS, que terminó convertida en un foco de corrupción, de ineficiencia, luego pasó a un esquema privado, el exalcalde Petro intentó estatizar todo el servicio y reculó al final porque el tema público no le dio resultados. Antes de seguir, me deja decir el nombre de la interventoría, es el Consorcio de Proyección Capital. Exacto. Así es. Por 100 mil millones de pesos, es que lo estaba buscando. Haciendo, tranquila, Haciendo ese recorderis, ahora volvemos al esquema privado. Mucha gente, y hago esta pequeña introducción, directora, se pregunta, ¿por qué la ciudad adjudica un nuevo modelo de aseo que entra a regir hoy? ¿Por qué cambió el modelo que venía operando? Bueno, la historia de la EDIs debe empatar muy bien con lo que es este nuevo modelo. Años atrás, antes de la expedición de la ley 142 del 94, funcionaba la EDIs. No estaba regulado todo el servicio de aseo, empezó a regularse todo el tema de los servicios públicos a raíz de la Constitución de 1991 y en el 94, pues expide la ley 142 y la ley 142 es la que le dice a todo el país, no es a Bogotá, que existen dos formas básicas de prestar un servicio de aseo en cualquier municipio y distrito. Y es, uno es competencia pura y simple y otro es competencia por el mercado. ¿Qué significa la una y la otra? Que en la competencia pura y simple, cualquier prestador puede entrar a un municipio o distrito a prestar un servicio. Es decir, si nosotros hubiéramos optado por la competencia pura y simple, en Bogotá podríamos tener más de 10 prestadores del servicio, digamos 18, que fueron nuestros 18 proponentes. Hubieran podido entrar a Bogotá libremente, no tendrían ningún contrato de por medio, tendrían que cumplir los requisitos de ley y registrarse ante la superintendencia. Y quien vigilaba ese servicio sería la superintendencia. Ahora está el otro esquema, que es competencia por el mercado y esta competencia se da en un proceso licitatorio, que fue lo que nosotros hicimos. Dividimos la ciudad en unas áreas y les dijimos a los proponentes en una licitación, estas son las condiciones, preséntense. No es algo que el alcalde se inventó y que quería hacer ya porque quiso darle a un privado, como muchos lo dicen, este servicio de aseo. No, cumplimos la ley 142. Dos opciones. La mejor opción para Bogotá, en nuestro criterio, áreas de servicio exclusivo. Cumplimos la ley, cosa que no se hizo desde el 2012, porque el esquema... Había además una orden de la superintendencia. Claro. El esquema que se creó fue muy sui generis, porque no hubo una licitación de por medio, ni se abrió Bogotá a libre competencia, sino que se dijo, empresa de acueducto, usted va a ser el prestador. Entonces, ahí restringió la entrada a este mercado y prohibieron la entrada al relleno sanitario. Ahí entra la superintendencia de industria y comercio y dice, aquí hay una restricción a la libre competencia. Al haber una restricción, lo multó, porque primero no dejaron que entraran al relleno sanitario los prestadores que quisieran entrar y segundo, no permitieron una facturación conjunta con el acueducto. O sea, no podían prestar un servicio. Por ese esquema que la superintendencia pidió desmontar, Bogotá pagó multas, Erika. Total. A la fecha, ¿a cuánto ascienden esas multas que se han pagado? Entre empresa de acueducto, Aguas de Bogotá y UAES, Pagamos 95 mil millones de pesos. O sea, con esto hubiéramos podido hacer muchísimas cosas en la ciudad, invertirlo en temas sociales prioritarios que teníamos y que teníamos con el alcalde Enrique Peñalosa, pero adicional de eso, más de 200 mil millones de inversión del acueducto para un esquema sui generis. Sí, se compraron los camiones, se compraron los camiones, y se mandaron a arreglar los camiones repuestos y demás para ver que hay muchos de ellos que están ahí en parqueaderos, porque están varados. Hay mucha gente que decía, pero ¿por qué no sacan los camiones? Los camiones que están ahí en determinados parqueaderos, en puntos de Bogotá. Es que hay que decirle a la gente, esos camiones no sirven. Esos camiones. No sirvieron. ¿Qué pasa con esos camiones? Es que esos camiones fueron pagados con sus impuestos y con los míos, y con los de todas las personas que nos están viendo en Bogotá. 80 mil millones de pesos, costaron solo los camiones. Hay una flotilla de camiones que lo trajeron inicialmente para el servicio inservible. Los chatarra importados de Estados Unidos. Sí, los usados, daebus, que no servían, no se veía en la marca. Fuera de servicio. Esos ya no se estaban utilizando cuando nosotros llegamos. Encontramos otra flotilla, también que probablemente mucha de ella fue nueva, que adquirió el acueducto. Para Aguas de Bogotá. Para Aguas de Bogotá. Flotilla que se deprecia, porque ellos trabajan a doble turno y con la regulación son seis años de depreciación. Entonces, cuando uno trabaja a doble turno, pues esto no va a funcionar en el año 7, ni en el año 8, ni en el año... Bueno, estos vehículos que hoy tiene Aguas de Bogotá, que son camiones compactadores, que son bodys, que son... Bueno, mucha maquinaria que adquirió, hoy se la está alquilando a los nuevos prestadores. Los que sirven. Los que sirven, lo que funciona. Porque lo que no funciona es lo que... Erika dice, están allá en un lote abandonado. Esos también, los nuevos comprados tampoco funcionaron. Los nuevos comprados sí funcionaron, muchos de ellos. De hecho, eran con los que se venía prestando el servicio, que fueron los que vandalizaron. Pero hoy en día, ¿qué se va a hacer con esos camiones? Entonces, hay que alquilarlos, hay que lograr tener una retribución por esos vehículos, y es lo que la empresa de acueducto está haciendo. Hay otro punto también muy importante, Yesid, y es lo de los contenedores, ¿no? Así es. Es algo novedoso que vamos a ver en los próximos meses. También hay un periodo de transición para que estos operadores coloquen en sus respectivas zonas unos contenedores. Quienes hemos tenido la oportunidad de vivir por fuera del país, hemos visto contenedores, y sabemos que esto funciona muy bien. Aquí, ¿cuál es el esquema, el modelo que van a tener estos contenedores, directora? Los contenedores a Bogotá ya están llegando, pero los prestadores tienen hasta agosto, finales de agosto, para traer todos los contenedores que nos ofertaron. Esto no lo vamos a pagar los bogotanos. Los cinco prestadores nos ofertaron esos contenedores por ACE. Los vamos a empezar a instalar, y ellos tienen que traer los vehículos que sirven para recoger el contenedor. Es decir, deben tener un cargue lateral y trasero para levantar el contenedor. Bueno, los usuarios, ¿qué vamos a hacer con ese contenedor? ¿Y qué nos va a permitir? Primero, nos va a permitir no ver el reguero de bolsas en la calle. Vamos a meter en un contenedor el material o la bolsa negra que tiene el material no aprovechable, y otros contenedores para los recicladores. Le dijimos a los recicladores en esta licitación, díganos ustedes dónde necesitan el contenedor, dónde son los sitios a que ustedes más van, dónde están los residuos aprovechables, y nosotros les ponemos un contenedor. En esa labor estamos con los recicladores. ¿Esto qué le va a permitir al usuario? Tú puedes salir por la mañana con tu bolsa de PET y sabes que está en una bolsa blanca y está el contenedor que dice material aprovechable. Ahí la incorporas y sabes que el reciclador se lo lleva. Entonces, no vamos a hacer lo que hoy hacemos, que en el chup de basura lo botamos o salimos a la calle y lo ponemos al lado del poste. Esto es organización. Y nosotros nos quejamos de que los operadores recogen todo en el mismo camión y que van de lleno sanitario a todo este proceso. ¿Cuántos de esos contenedores se instalarán en Bogotá en los próximos meses? ¿Cuántos se esperan instalar en toda la ciudad? Bueno, queremos instalar muchísimos, más de 10 mil contenedores. Bogotá merita muchos más. Pero eso es un proceso, una transición. Los bogotanos debemos mentalizarnos para decir en la esquina de allí tengo el contenedor de lo no aprovechable y para cuidarlos, directora. Otra cosa que también hace mucha falta, que uno la ve en las calles, es falta de canecas. Canecas típicas, sencillas, de alguna manera, no necesariamente un contenedor, sino una caneca donde la gente pueda depositar la basura cotidiana. Sí, vamos a tener canecas para todos. Y en Bogotá hay un déficit y las otras es que las que hay, algunas de ellas, directores, están viejas, vandalizadas, destrozadas, ese tema de canecas, ¿cuántas nuevas y cuándo? En canecas queremos que lo más pronto posible tengamos en Bogotá un cambio de todo el mobiliario de canecas en la ciudad. Son más de 20 mil que hoy hay, pero Bogotá necesita más de 100 mil canecas en todas las localidades. Entonces, estamos en un modelo especial creando con el alcalde el tipo de caneca. Todas deben tener bolsa, todas deben tener bolsa. Vamos a tener caneca para el popó del perrito. Muchos, en muchas localidades los hogares tienen perritos, los niños que salgan al parque y que digan, aquí es el sitio para botar el popó del perrito, con su bolsita. Ese tipo de canecas vamos a tener. Vamos a tener canecas donde solo ir a una bolsa, en sitios que lo permitan. Vamos a tener canecas especiales en zonas, zona G, zona T, en el sur, Ciudad Bolívar, en Nuzme. Canecas especiales, adecuadas para la producción de residuos de cada localidad. Vamos a tener todo nuevo en caneca. Hay un punto que no quiero dejar pasar por alto. Si se acuerda, cuando vino la semana pasada, aquí le invitamos al concejal del pueblo democrático, Manuel Sarmiento, quien expresó de manera libre una serie de críticas frente a este nuevo modelo, a este nuevo esquema de aseo. Él mencionaba por qué el distrito no incluyó una cláusula o un apartado en este nuevo esquema de aseo para que los camiones que empiezan a recoger las basuras, los residuos en un plazo de seis meses, camiones nuevos, de nueva tecnología y demás, sean revertidos luego de los ocho años que dura esta licitación al distrito. Que supuestamente eso es como deben hacerse las licitaciones, que ese es el modelo adecuado. ¿Por qué eso no se hizo? No, no lo hicimos y lo analizamos mucho y también vimos la experiencia que se tuvo en la administración anterior del problema con los vehículos y que la administración anterior demandó ese tema de reversión a los prestadores que estaban, reversión que perdieron. Todos los tribunales le hallaron la razón a los prestadores, pero no solo por eso, sino porque empezamos a ver cuál es la vida útil de estos vehículos. ¿Cuánto pueden durar en la calle realmente trabajando? ¿Y qué concluyeron? ¿Cuánto? Concluimos que por regulación la vida útil de estos vehículos compactadores son seis años a doble turno y hay algunos que se meten a tres turnos. O sea, la ciudad va a recibir, si recibe algo, una chatarra. Es como si recibiéramos todos esos vehículos que al inicio de este esquema sui generis tenía Bogotá y que trajeron alquilados que no servían. Eso es lo que va a recibir Bogotá si teníamos una reversión. Al cabo de esos ocho años de operación. No sirven y entonces nos tocaba recibirlo como distrito y donde sacábamos recursos, donde invertimos. Para chatarrizarlos. Para chatarrizarlos. O sea, es un problema para el distrito y no un beneficio. En cambio, con la nueva concesión que deben, me imagino, en esa administración que venga en otro año, ocho años, decir, nueva licitación, nuevos vehículos. No queremos tener toda... Vehículos viejos guardados, almacenados en bodegas. Vehículos viejos que no sirven, exacto. No sirven, no le sirven a los bogotanos y generaría un detrimento patrimonial al final porque yo los recibo, los meto en un parqueadero o en un lote. Y eso genera una cantidad de costos enormes. Exactamente, exacto. Directora, se nos empieza a acabar el tiempo. Dos preguntas muy puntuales y muy finales. Entonces, descuento en la tarifa a partir del mes de mayo. Sí. Se reflejará 10% en todos los hogares en Bogotá. En todos los hogares en Bogotá, en el componente de acero. Perfecto. Y los decretos que establecerán multas para quien no recicle, esa multa económica, ¿ya tienen algún aproximado de cuánto sería y cuándo sale ese decreto? Bueno, estamos mirando cómo podemos hacer una tasación para estas multas y estos decretos, antes de que termine marzo, los bogotanos ya tendremos esos decretos marchando. Y finalmente, ¿se le va a descontar a los habitantes de Bogotá los días que no se prestó el servicio de manera adecuada, recolección de basuras, tal y como están demandando? Sí. La regulación establece que cuando no se presta el servicio en los horarios y frecuencias normales, el usuario no tiene que pagar esa tarifa a que está acostumbrado a pagar. Pero aquí hay que analizar muy bien y se lo pedimos a la interventoría que revisara si vamos a hacer ese descuento para que el usuario no pague esa tarifa, si hay lugar a ello y bajo qué condiciones. Pronto ya tendremos el informe de la interventoría para decirle a los bogotanos realmente si hay que pagar o no esas frecuencias y esas rutas. Bueno, doctora Beatriz Helena Cárdenas, directora de la UAES, que es la entidad que se encarga de los servicios públicos en la ciudad de este tema complejo de la recolección de basuras. Muchas gracias por estar esta noche aquí en Canal Capital dando respuestas a lo que fue una crisis, pero también, Erika, a partir de hoy, un nuevo modelo de aseo en la ciudad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. El nuevo modelo de aseo funciona bien, a todo el bogotano nos va a ir bien, porque lo que no queremos ver es a nuestra ciudad llena de basuras. Así es, Erika, y a todos ustedes, a las personas que nos siguieron en las redes sociales, en Señal Abierta, muchas gracias por estar con nosotros hoy en vivo y en directo aquí en Opina Bogotá. Mañana martes vamos a analizar un tema que empieza a preocupar a los colombianos, las autoridades, que es la inmigración de venezolanos. ¿En qué están trabajando las autoridades para aportar este tema? ¿Qué están haciendo los venezolanos en las ciudades en Colombia, en Bogotá? La mayoría de los venezolanos son gente buena, trabajadora. Hay algunos, la minoría, que están cometiendo delitos. En fin, todo un tema de alto interés para todos ustedes y los esperamos mañana a las 8 y 30 de la noche aquí en Opina Bogotá, por mi canal Capital. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.